Nosotros no sé si estamos exportando mineral de hierro, pero aluminio, la bauxita es el producto que se utiliza para producir aluminio. Benalún, de eso no habla nadie. Eso lo mandó a cerrar Hugo Chávez cuando la crisis eléctrica de su momento, porque hemos tenido tantas crisis eléctricas y por lo tanto la bauxita y el aluminio son, digamos, la misma cosa, porque para tener aluminio tienes que tener bauxita. Y la exportación o la producción de acero está muy menguada, muy, muy, muy menguada. Entonces no son productos de exportación importantes. Exportábamos también cemento por la planta que está en Puerto Cumarebo. Exportaba mucho cemento. Eso era cemento caribe. Después terminó en manos del gobierno. El gobierno quiere decir que no tenemos oro, diamante, hierro y otros, dice Mialis. Si tenemos, todo eso lo tenemos. El oro, eso es una caja negra, porque eso lo maneja el gobierno en una caja negra. Los diamantes, Venezuela no es un gran productor de diamantes. Tampoco es que es un gran productor de diamantes. De hierro, como te digo, el hierro venezolano se utilizaba en la siderúrgica del Orinoco, en todo el complejo siderúrgico del Orinoco, pero eso lo destruyeron. Ahora parece que se lo van a vender a una empresa india que es capaz de reactivarlo. Los indios son un país desarrollado, o la India es un país desarrollado, pudieran reactivar esa empresa. César, saludos. Díctor Chirino, sabe Juan Carlos, es muy fácil hablar de economía cuando sabemos quiénes son parte del problema. Bueno, yo te diría una cosa. Quizás el problema de la economía venezolana es que la Cuarta República tampoco nos ayudó a salir de la economía rentista petrolera. Tampoco. Aquello de sembrar el petróleo que se le atribuye a Arturo Gúznar o a veces se le atribuye a Pérez Alfonso. Por cierto, la OPEC cumple 63 años de fundada. Nunca se hizo en Venezuela. Y si se hizo, se fue muy mal administrado. Fue muy, 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 muy mal administrado. En el Táchira pasamos hasta 10 horas sin electricidad. Saludos, hermanos. La chatarra de Venezuela se la están llevando los chinos. No, se la está vendiendo Venezuela a los chinos. Los chinos compran porque tienen fundiciones. Nosotros teníamos así de tour. Teníamos fundiciones. La propia siderúrgica del Orinoco fundía chatarra. Ahora no fundimos nada. Así es. Tocaron las 17 empresas eléctricas y las volvieron nada. Buenos días, saludos. Bendecido inicio semana. ¿Qué sabe usted del corte eléctrico de 8 horas? Ahora, si te refieres al Zulia, si te refieres a la costa occidental del lago de Maracaibo, iniciaron dos trabajos. Un trabajo es que están poniendo a tono la subestación Cuatricentenario, que es la subestación más grande que tenemos como subestación en la ciudad de Maracaibo. Luego están cambiando cuatro guayas. De cada una transmite 100 megavatios. Van a cambiar una a una. Como ya quitaron una, pues quitaron una, perdemos 100 megavatios. Hasta que no la vuelvan a poner. Pero la van a volver a poner y van a quitar la segunda. Volvemos a perder 100 megavatios. Ese trabajo va a durar dos meses, dice el ministro Reverol. Dos meses vamos a estar con el problema del racionamiento eléctrico. Aquí me dicen, aprendí de inglés por frase, ¿eres izquierdoso? No, yo hoy no tengo izquierda o derecha. Yo pudiera decir que yo soy... Hoy estoy más cerca del ordo-liberalismo, que es un movimiento muy cercano a la doctrina social de la iglesia. Estoy más cerca de eso que de otra cosa. María Corina Machado y el pueblo saldrán a votar por la libertad. Tiembla, miraflores, van para afuera. Bueno, también en el Ben, dice aquí César, el parque eléctrico lo acabaron. Venezuela volverá a ser grande y próspera y recuperaremos nuestra economía. Por eso recomiendo esa entrevista que le hicieron a Luis Vicente León, porque él hace un análisis ahí, yo diría, con una visión ciertamente un poco positiva. Lo dejaron perder, claro. El parque eléctrico lo dejaron perder. Buenos días, bendiciones. ¿Y dónde será el racionamiento? El racionamiento es en toda la costa occidental del lago de Maracaibo. ¿Qué corresponde? Claro, aunque haya apagones en todos lados, en todo el país hay apagones. En Mérida, en Táchira es muy fuerte, muy fuerte. Como estos estados son la cola del sistema de transmisión de Guri, si somos los últimos, pues ya tenemos menos carga que nos llega a nosotros y con todas las dificultades de transmisión que tenemos, pues mucho más problemas con la carga. Pero en todo caso, en el...